Inventario 13B-71596, estamos hablando de un Volkswagen Gold modelo 2012, color blanco esta medida presenta daños en parte trasera por alcance en parte delantera presenta daños en fase marco radiador marco radiador aparentemente sin daños no se es fácil partes bajas aparentemente sin daños estado lateral izquierdo no presenta daños lienzo trasero izquierdo presenta daños por impacto y espejo lateral izquierdo daños en puerta cajuela calavera calavera lienzo fascia antecedentes en laña Aquí esta el medallón dañado, lienzo trasero derecho también con daño, toldo, aparentemente en torno no presenta daño, unos placasero con media vida aproximadamente, puertas recorridas por impacto, parte trasera, interior, libros manuales, no cuenta con estéreo, transmisión estándar y sin daños en volante ni tablero, residuos en tela, en buenas condiciones. Aquí está el medallón, 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 cuenta con batería, computadora, aparentemente ahí está el medallón, ya esta el medallón, entonces espero, entonces